Hola, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Cervezodromo. En el vídeo de hoy voy a abordar la instalación de un PID, en concreto este, el Rex C100, muy conocido o bastante conocido en el mundillo cervecero. Hay bastante información por ahí por internet, a mí me ha resultado un poco, como siempre, en muchas ocasiones, pues un poco difusa y lo que intentaré es acopiarla, resumirla y dejarlo simplificado de la manera más fácil y comprensible posible. Algunos recordaréis ya la caja esta que tengo aquí preparada, es en la que hice o la que instalé el controlador de voltaje para el tema del hervido. Deje ya los agujeros preparados para hacer la instalación. Ahí tengo la toma de corriente, el enchufe por el que haremos la salida, el cableado para diferenciar la fase del neutro, la fase sería el marrón, el neutro el azul y bueno, pues el PID con su relé en estado sólido, el SSR con su disipador de calor y todo el material. Aquí podéis ver un juego de conectores rápidos, de una válvula y demás y es el montaje que seguiré para poder hacer la medición de temperatura mediante la sonda, la PT100, que es la que he adquirido y bueno, que sea todo de la manera más sencilla posible. Por no extenderme muy mucho con el vídeo ya lo iremos viendo a medida que lo vaya haciendo y explicando. Por ahora me voy a poner con la instalación, ya veis que tengo los agujeros hechos al efecto y haré el cableado. No me voy a extender muy mucho con esto porque al final va a resultar un poco tedioso así que una vez que lo haga, lo que haré será poneros un esquema de dicho cableado. Sin perjuicio de que luego os ponga lo que es el diagrama de cableado, aquí podéis ver el esquema que indica el propio aparato, ¿de acuerdo? El 1 y el 2, o sea, está enumerado todo del 1 al 10, espero no meter la pata porque estoy haciendo la tipo de la vez con el móvil, y aquí tenéis, pues bueno, 10 secciones para introducir el cableado, ¿de acuerdo? El 1 y el 2 sería por donde entra la corriente alterna. El 4 y el 5 saldrán ya en forma de corriente continua y habrá que conectarlo al SSR. El 6 y el 7 es una alarma que yo en concreto no voy a utilizar y el 8, 9, 10, pero sobre todo el 9 y el 10 sería para conectar la sonda. Lo instalo y os sigo enseñando. Bueno, antes de continuar os voy a enseñar lo que he hecho en la caja, no he hecho otra cosa que fijar el disipador de calor del SSR, he introducido también el TID, a ver si puedo hacerlo con una mano, en la caja, y así mismo he pasado el cable de la sonda y el de la alimentación, ¿vale? Ahora sin más, pues empezaré a atornillar el cableado según el esquema que indique y que luego os pondré de una manera, creo que un poquito más gráfica con colores. Bien, pues ya está cableado toda la instalación, no obstante os pondré ahora un esquema para que se vea más fácilmente. La explico, ¿vale? Por un lado viene lo que es la corriente y va al 1 y al 2. De ese 1 y 2 alimento igualmente el enchufe, que es donde alimentaremos nosotros el macerador en mi caso. Y entonces, el que viene, este azul, veis que es donde es cortado por el SSR. Por lo demás, el SSR es alimentado desde el PID en corriente continua, que se convierte en corriente alterna, y aquí está la sonda que me ha llevado un rabajillo conectarla, porque lo había hecho mal, no medía la temperatura, y bueno, ya lo tenemos todo correctamente. No hace falta tampoco que os compliquéis en exceso la vida, porque ahora os pongo el esquema. El ruquito un poco lo de siempre. Veis que pongo una abrida para evitar tirones, y sin más, ahora pondré otra abrida aquí por recoger un poquito los cables, y os pongo el esquema para que lo veáis claramente cómo hacerlo. Mencionar también que estos cables, aunque los veis azul y marrón, realmente deberían ser rojo y negro. ¿Por qué razón? Porque son corriente continua. No quiero que os confundáis con los otros, lo que ocurre es que para meter solamente un poquito de cable, pues no iba a comprar dos ruidos enteros. Venga, os pongo el esquema y ahí quedará más claro. Bien, pues aquí podéis ver la caja ya terminada, ¿de acuerdo? Todas las conexiones eléctricas del PID ya están hechas, y aquí podéis ver que está junto con el controlador de voltaje, por el tema de aquel que hicimos en otro vídeo, de controlar la potencia de la valla hervido al eliminarle la sonda. Por otro lado, aquí podéis ver lo que van a ser las conexiones en el tema de válvulas y demás, ¿vale? O sea, para el apartado líquido. Aquí tengo una nueva válvula, que voy a sustituirla en la que tengo actualmente en el macerador. ¿Por qué he puesto una válvula de dos vías? Pues por dos razones. Por un lado, para que por la izquierda esté todo el tema del recirculado y la medición, y por el lado derecho, tomar una muestra para poder realizar una medición de pH sin tener que armar ni desarmar nada. Como siempre, lo hago todo con conexiones rápidas, y aquí podéis ver la sonda, ¿de acuerdo? Que la conectaré también con un conector rápido. ¿Por qué elegí la sonda PT100? Porque ya con defecto el PID viene con una sondita, no haría falta comprar otra. Bueno, cogí esta sonda porque es un poquito más precisa, es de mayor calidad, y además me viene de serie con una conexión de un medio, lo cual me facilita para hacer esta conexión. Aquí podéis ver, será una... No sé cómo, ahora no me viene el nombre. Es una válvula en cruz, ¿de acuerdo? Por aquí podré purgar para eliminar el aire, por aquí bajaría la bombita del recirculado, el CB, ¿de acuerdo? Y por aquí estaría continuamente midiendo la sonda de la temperatura y actuando el PID en consecuencia. Por no enredarme muy mucho con este tema, veis aquí lo que va a ser el esquema, lo voy a instalar, y una vez montado os lo vuelvo a enseñar. Venga, pues aquí tenemos ya todo hecho, instalado y funcionando. Podéis aprovechar para verme en el reflejo de la olla, así cuando me veáis en la calle reflejado en algún sitio, podéis aprovechar para pedirme un autógrafo. Venga, fuera broma, vamos con la instalación. Lo primero, aquí veis que tengo una válvula de doble salida, como os comentaba. ¿Por qué doble salida? De un lado para tener esto de manera continua recirculando y de la otra, pues para cuando tenga que abrir para cualquier cosa, como por ejemplo para sacar una muestra para medir el pH, pues lo puedo hacer fácilmente sin tener que desmontar nada. Vamos a la curseta, ¿dónde? Va el mosto y por abajo, pues recircula, ¿vale? Un recirculado continuo para homogenizar la temperatura y al mismo tiempo que se vaya filtrando el mosto en la cama de grano. Esto de aquí arriba no es otra cosa que un purgador convencional, como los de radiador. Así, si tuviera aire en el circuito y no me recirculará bien, pues con abrir un poquito el tornillo, solucionado. Y aquí a la izquierda lo que tengo es la sonda, la PT100. De esta manera, continuamente en el recirculado, estamos registrando la temperatura del mosto y adecuando el funcionamiento del calentador de la olla en consecuencia para ser lo más exactos posibles y macerar a la temperatura que nosotros queramos. 65, 66, 67, lo que especificemos. ¿Vale? ¿Qué es importante? Pues que la sonda, perdón por el movimiento, nos está registrando la temperatura correctamente. Aquí vemos que tenemos 65 grados en el analógico y 65 grados registrados en el PID. Muy bien, corto un segundito por si acaso el vídeo se me complica y pasamos a explicar lo que es la configuración del PID, los parámetros básicos. Vale, vamos ahora pues con lo que sería la configuración del PID. La temperatura de arriba, la roja, es la registrada. La de abajo, la verde, espero que se vea bien, es la que nosotros indicamos como referencia. ¿Cómo se modificaría a verde? Damos una vez al set y nos desplazamos por los diferentes campos y le damos arriba o abajo para subirla o bajarla. ¿Vale? Vale, esto no tiene mayor trascendencia. ¿Cómo haríamos nuestra primera configuración, la inicial, la del PID? Lo primero, asegurarnos de que está desbloqueado. ¿Cómo lo hacemos? Pulsamos set sin soltar, nos aparece AL1 y ahora con sucesivas pulsaciones del botón set nos vamos desplazando por los menús hasta llegar al menú LCK. Aquí tenemos que asegurarnos que tenemos el valor 1000, que es el que tengo yo puesto, ¿vale? para que esté desbloqueado. Una vez hayamos puesto el valor 1000, que lo pondríamos igual que lo de la temperatura, desplazándonos por los campos, dejamos set pulsado y volvemos al menú iniciar. ¿Cómo configuramos la sonda PT100? El PID viene por defecto con la sonda K configurada. Pues bueno, daríamos al botón set y a la flechita izquierda conjuntamente hasta llegar al menú COD. Pulsamos set hasta llegar a SL1 y en SL1 nos tenemos que... o sea, el valor que especifica o que tiene que especificar es 1000. Daríamos otra vez a los dos botones juntos y volvemos al menú iniciar. Y ahora, ¿cómo especificamos el valor autotune? ¿Vale? Que es con el cual el PID, pues bueno, se va calibrando solo y va prendiendo para hacer, pues para tener un óptimo funcionamiento. Daríamos set sin soltar y ahora con set una vez más pasamos al menú ATU y aquí tendríamos que poner el valor 1. Dejamos set pulsado y ya tendríamos el PID configurado en el modo autotune y listo para... pues bueno, para trabajar y mantener la temperatura que nosotros quisiéramos. Si nosotros quisieramos hacer un macerado de 66, pues lo que os decía al principio. nos movemos y lo fijamos. Y ahora el PID, pues iría dando impulsos para ir alcanzando la temperatura. ¿De acuerdo? Aquí podéis ver como la olla, el dispositivo, la luz roja es la que nos indica que se va calentando. ¿De acuerdo? Ahora, como está en proceso de aprendizaje, pues posiblemente haga los impulsos más largos. Pero si no, ella solamente lo que iría dando es unos impulsos muy cortos, muy breves, para mantener la temperatura correcta sin que se pasara en absoluto. Bueno, pues así concluimos el vídeo de hoy. Espero que este tutorial o este vídeo os sirva para no tener ningún miedo al tema del PID, cómo conectarlo, cómo configurarlo y cómo utilizarlo así mismo que la instalación, el montaje este que he hecho con la... Pues que no sé cómo se llama esa tubería, la verdad, es el tubo en cruz, pues os sirva también de... Pues bueno, pues para facilitar y conseguir hacer el recirculado de una manera muy sencilla y bastante cómoda. La verdad, como siempre, muchas gracias por vuestra atención. Nos vemos en el próximo vídeo de Cerveza Dromo.